Así ha amanecido hoy en Logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteos Ojoela. Se aprecia como asciende el anticiclón en latitud y se profundiza la borrasca de las islas británicas. Entre ambos centros de presión se canalizan vientos del norte procedentes de altas latitudes arrastrando un frente débil que llegará a nuestra región. Hoy jueves en La Rioja tenemos un día con cielo poco nuboso aumentando nuboso o cubierto con precipitaciones en general débiles que irán remitiendo. Temperaturas mínimas en descenso en la ibérica que podrían registrarse al final y sin cambios en la ribera y máximas en descenso notable. Vientos variables fijándose al norte y noroeste y aumentando de intensidad. El viernes en La Rioja será un día con cielo nuboso sin descartar chubascos débiles dispersos en la primera mitad del día en el ibérico. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso y vientos del noroeste. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo.